¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Bienvenidos una vez más a esta su transmisión en vivo de De Casilos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial, algo del cual a nivel global se ha estado platicando y estamos hablando del tema de agricultura regenerativa. Y para esto, el día de hoy, tengo como invitado especial a un muy buen amigo, el ingeniero Cristian Flores. Él está como líder de sistemas agronómicos sustentables para Norla. Y bueno, pues se encuentra con nosotros Cristian. ¿Cómo te encuentras Cristian? Hola, hola. Bien Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Estamos de visita acá en las oficinas centrales de Bayer en México. Qué bueno Cristian. Oye Cristian, antes que nada muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que nos puedas compartir un poco más sobre lo que es agricultura regenerativa, ya que es un tema que está de boga, ¿no? En muchas empresas, en muchos lugares se escucha esta parte. Pero antes de arrancar con este tema, no sé si nos puedas comentar a qué se dedican en el área en el cual tú participas hoy en día en Norla. Y si nos puedes comentar qué es Norla también para el público que nos está escuchando. seguro que sí. Yo estoy en el departamento de desarrollo de mercado para Bayer, dentro de una región en específica que es el norte de Latinoamérica, que comprende los países de Centroamérica hacia México. Y estamos trabajando directamente con el desarrollo de productos, de tecnologías, de servicios para brindar soluciones a nuestros clientes, a nuestros productores, ¿no? Ándale. Y bueno, de hecho pues Cristian tengo ¿qué es agricultura regenerativa y en qué estamos trabajando como compañía? Excelente Rodolfo. Sí, la verdad que nos hemos dedicado a estar produciendo alimentos, a estar satisfaciendo la demanda de estos mismos, pero hemos estado muy enfocados en la productividad de nuestros cultivos, ¿no? Hemos puesto muy poco foco al impacto al que estamos teniendo, al medio ambiente, con las emisiones que producimos en nuestros procesos, hemos puesto muy poca atención en el deterioro que está sufriendo el suelo, ¿no? Se habla que prácticamente el 95% de los alimentos que tenemos en nuestra mesa provienen del suelo y tenemos una degradación del mismo del 33% a nivel mundial, ¿no? El 33% de nuestros suelos se están degradando por los, por las prácticas que tenemos al momento de producir, ¿no? Háblese de excesivos laboreos en el suelo, de erosiones, de sequías y todo eso está teniendo un impacto negativo en el medio ambiente. En el mismo proceso emitimos muchísimos gases, efectos invernaderos que están ocasionando todos estos cambios climáticos que estamos viviendo en la actualidad y que tienen un impacto negativo hacia la agricultura. En resumen, somos parte del problema con nuestros sistemas productivos, pero podemos ser parte de la solución y es lo que estamos logrando con la agricultura regenerativa, utilizar mejores prácticas que vayan en beneficio de mejorar todas las condiciones del suelo, de toda la ecología que hay en el suelo y de todo el sistema como tal, Rodolfo. O sea que, si te entiendo bien, hoy en día el 33% de las tierras arables han tenido un deterioro, ya sea por viento, por lluvia, por toda la mecanización que tenemos y al final la agricultura regenerativa significa cómo nosotros tratamos de hacer un alto acá, darle vuelta, seguir produciendo más, pero utilizar otros sistemas que ayuden a regresarle al suelo su estructura, la misma la misma campa orgánica, o sea, todo eso, ¿no? Es correcto, Rodolfo, y estamos basados en nuestro propósito como compañía, ¿no? De tener una salud para todos y nadie con hambre, ¿no? Y es donde nos enfocamos en los fundamentos de la conservación y en la estrategia de pro carbono de la compañía, que básicamente impacta en mantener la mayor parte del tiempo posible mantener cubierto el suelo con un cultivo vegetal, el estar minimizando las labranzas convencionales que se utilizan, mucho paso de maquinaria, el tratar de movernos hacia una siembra directa, a una agricultura más sostenible, ser eficiente en el uso de recursos como es el agua, como son los productos que aplicamos hacia el medio ambiente, y por ende tenemos un resultado positivo en productividad y con un menor impacto ambiental. Fíjate, yo recuerdo en alguna ocasión, me comentaba un compañero de Argentina, decía que el suelo, en un año puedes perder un centímetro de suelo, ¿no? Entre viento, agua y muchas cosas más, pero haciendo prácticas como labranza mínima y otro tipo de prácticas agronómicas, justamente para evitar esta erosión, pudiéramos llegar a tardar hasta 10 años para recuperar ese centímetro que ya se prendió, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar los años que lleva la tierra arable en muchos predios, pues tendríamos que hacer muchísimos trabajos, ¿no? Y como dices tú, está en nosotros detenerlo y empezar a recuperarlo, ¿no? Es correcto, para que tengas una idea, Rodolfo, y el público, después de una cosecha de maíz en la preparación del suelo, se hacen aproximadamente siete pasos de maquinaria, entre el rastreo, el barbecho, el piqueo, y ese impacto negativo hacia el suelo lo vemos reflejado en la productividad. Es por eso que han llegado nuevas tecnologías, han llegado mejores germoplasmas en nuestros productos, mejores productos de protección de cultivo, y la media de rendimiento no la podemos subir por ese impacto negativo que tenemos en el soporte, ¿no? Que es el suelo. Así es. Y bueno, platícanos como compañía, ¿qué estamos haciendo, no? Y cómo queremos llegar a ayudarles a los productores para lograr, entre todos, una agricultura regenerativa. Muy bien. Como compañía, estamos basados en tres pilares estratégicos, que es la innovación, la sustentabilidad y la digitalización. Y estamos basados en una estrategia 30-30-100, que la estamos nombrando de esa manera, donde queremos minimizar el 30% de las emisiones hacia el ambiente, minimizando la labranza por la maquinaria, ser 30% más eficientes en el uso de recursos, en el uso de agua, en el uso de los productos que tenemos, y poder empoderar a 100 millones de pequeños agricultores, agricultores que tengan acceso a estar produciendo sus propios alimentos, ¿no? Esa es la parte medular de la estrategia que tenemos como compañía, y ahora lo que estamos promocionando fuertemente es poder brindar una solución integrada hacia nuestros agricultores, que involucra semillas, protección de cultivos y herramientas digitales. Tener un sistema que lo vuelva más productivo, más rentable, pero asegurar ese impacto positivo hacia el medio ambiente. Oye, Cristian, ¿traes información de cuáles son estos sistemas que se están trabajando y hablando ya de lleno en el tema? Seguro, por aquí les comparto la información que tenemos preparada sobre este tema de agricultura regenerativa, que lo vamos a escuchar como sistemas agronómicos, como sistemas intensificados, como agricultura regenerativa, pero todos estos conceptos apuntan hacia un mismo lado, ¿no? El volver más productivo el suelo, el conservar las condiciones ecológicas del mismo, de microorganismos, de materia orgánica, condiciones de retención de humedad, y vamos caminando hacia ese objetivo que les mencionaba. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Partimos de la visión de no tener a nadie con hambre y tener salud para todos, ¿no? Basados en nuestros valores como compañía y siempre como foco principal nuestros clientes. Para tener un contexto, en los últimos 100 años, la concentración global de dióxido de carbono creció en un 50%, es por eso que estamos viendo ese calentamiento global, que llueve cuando no tiene que llover, que no llueve cuando necesitamos las precipitaciones, y todo ese impacto que se está teniendo lo vemos significativamente en plagas resistentes a los productos, en enfermedades que no teníamos, que no son autóctonas de las zonas donde producimos, cambios en la zona de cultivos, pérdidas de materia orgánica, sequías, incendios, todo eso es un impacto que hemos sido partícipes como productores en estarlo generando, ¿no? Pero como les comentaba, somos parte de la solución en donde podemos capturar ese dióxido de carbono que hay en el ambiente por medio de mantener cubierto todo el ciclo, todo el año, con cultivos vegetales que en su proceso metabólico de respiración capturan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para nosotros. Ese es el propósito en el que estamos avanzando. Como Departamento de Desarrollo de Tecnología, lo hacemos en tres fases. Interacciones entre un híbrido y una densidad, entre un híbrido y el ajuste de fertilización, y un tercer estadio que son estos sistemas que estamos promocionando, donde se integra la semilla, los productos de protección al cultivo, las herramientas digitales, para ser muy precisos en las recomendaciones y asegurar ese incremento en la productividad de cada agricultor y en su rentabilidad. Oye, Cristian, no sé si puedas andar un poquito en cada una de estas tres fases. ¿O lo vamos a ver más adelante? ¿Me cortó un poco, Rodolfo? Ah, perdón. Sí, ahí te escucho. Si pudieras entrar un poco más en detalle en cada una de estas tres fases, o si lo vas a ver más adelante. Ok, vamos a hablar un poco más en el estadio número uno, es donde nos lleva a trabajar con los germoplasmas que tenemos. Con cada híbrido en particular, cada híbrido que llega al mercado, es porque corrió un proceso de investigación y de desarrollo de aproximadamente entre ocho y once años. Cuando definimos cada híbrido en la productividad, ya sea fechas de siembra, ya sea ajustes en densidades, ya sea ajustes en fertilizaciones. Cuando vemos que hay una interacción positiva entre dos variables, entre dos factores, nos movemos a tenerlo como un sistema integrado. Bueno, el promocionar este tipo de sistema integrado es hacerlo de acuerdo a la necesidad de cada productor, el tener conocimiento de las condiciones con las que conviven cada región, cómo son sus suelos, cómo son sus precipitaciones, cuál híbrido es el que mejor se adapta y acompañarlo con un insecticida, con un fungicida, con un herbicida, qué se adecúe a esas necesidades. O sea que salimos al final con una recomendación como un traje a la medida para cada productor. En sí, ese es el proceso que corremos para llegar a un sistema agronómico integrado. Y que hemos identificado que año tras año surgen nuevos servicios, nuevos productos, nuevas tecnologías, pero seguimos manteniendo ese promedio de rendimiento en las zonas productivas. Hemos trabajado fuertemente en la parte aérea de la planta, en ser más eficientes en el uso de aplicaciones de los productos, en seleccionar mejor el híbrido, pero hemos puesto poca atención en qué está sucediendo con el suelo, cómo está siendo la dinámica de nuestra materia orgánica, si se está compactando el suelo, si se está erosionando, porque es muy común encontrarnos con que sembramos un cultivo de seis meses y los otros seis meses queda descubierto totalmente el suelo y conviviendo con todas estas condiciones. Tenemos un principio sustentable donde se basa en tener la mayor parte del año cubierto, ya sea con un cultivo de interés o con un cultivo de servicio o cultivo de cobertura que van a estar escuchando muy frecuentemente, el integrar los residuos de cada cosecha al suelo para ir integrando ese carbono que la planta tomó del del ambiente y lo fijó hacia el suelo y ir incrementando la biodiversidad, las relaciones que hay entre los organismos del suelo y la planta. Pudiera escucharse en terminología muy técnica, pero la verdad que tenemos acceso a los laboratorios de suelo en los cuales nos pueden hacer las mejores recomendaciones para poder hacer esta integración. Este es un ejemplo de cómo es la intensificación en los sistemas en un monocultivo, como pueden ver en la imagen inferior en el lado izquierdo, cómo queda el suelo después de los monocultivos, cómo va incrementando esa intensificación cuando hacemos una pequeña rotación de cultivos, ya sea con una gramínea y una leguminosa y cómo llegamos a incrementar prácticamente el doble cuando integramos un cultivo de cobertura, cuando hacemos rotaciones de los cultivos de interés, ya sea un maíz, un trigo, una avena, un maíz. Cuando vamos haciendo esa diversificación ecológica, vamos mejorando esas condiciones del suelo. Y ese es el principio en el que nos basamos como compañía para estar ahora trabajando con estos sistemas integrados. Oye, Cristian, pregunta. Por ejemplo, en la parte de ganadería, pues normalmente muchos de nuestros productores utilizan un pedazo de terreno donde anteriormente tenían pastura, que seguramente en el suelo hay muchas semillas de ese pasto que fue tirando a lo largo de muchos años y bueno, pues se hace el aboreo, se siembra y después de eso hay un intervalo de tiempo en el cual no siembran porque vienen las aguas o porque se va a venir una sequía y llegan a ser otra vez la semilla del pasto que en su momento estaba establecido. ¿Eso puede servir como cobertura? No necesariamente, Rodolfo. Lo que tenemos que hacer en cada región en particular es identificar qué cultivos de cobertura se adaptan bien a la zona y por lo general los pastos, algunos tipos de ellos tienden a compactar más el suelo. A diferencia de utilizar una leguminosa, utilizar un girasol forrajero, utilizar un frijol mungo, utilizar crotalarias, cultivos de cobertura que son leguminosas que aparte de fijar nitrógeno hacia tu suelo, mejoran la estructura del mismo, ¿no? Te suprimen malezas y te brindan todos esos beneficios. La buena noticia, Rodolfo, es que derivado de las vinculaciones que tenemos con diferentes centros de investigación, tenemos bien identificados qué cultivos son los que mejor se adaptan. Y en esa zona en particular, las zonas de maíces parasilo, estamos corriendo ensayos con diferentes tipos de cultivos de cobertura que nos están brindando información de muchísima calidad. Ok, muchas gracias, Cristian. Y algo muy importante ahora que hablamos de maíz de silo, como mencioné al inicio, la parte fundamental es poder integrar materia seca de un cultivo hacia el suelo para ir aportando carbono. En el caso particular del maíz de silo, cosechamos y nos llevamos prácticamente toda la materia que producimos, la materia verde, nos la llevamos de lote. Es muy poco lo que queda de rastrojo para integrarse. Es por eso que lo tenemos que complementar con otros cultivos, ¿no? Para poder ir haciendo esa integración del carbono al suelo. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? En estos tres grandes componentes que le mencioné con anticipación. En la parte de semillas y con qué actividades agronómicos acompañamos la parte de semilla, sea minimizando labranza, sea rotando cultivos, utilizando cultivos de cobertura. ¿Cómo utilizamos de manera eficiente nuestro portafolio de productos? Y somos eficientes en el tema del agua, que es el segundo componente. Nos encontramos muchísimo con que un productor entraba al campo y aplicaba, ya cuando miraba un daño avanzado, hasta un 40% de daño o de incidencia de gusano, por ejemplo. La recomendación de nosotros es aplicar los productos de acuerdo al umbral. Recomendaciones de no aplicar más allá del 10% de daño te aseguran o te garantizan un incremento en la rentabilidad. ¿Cómo vamos jugando con esos componentes de manera adecuada? Y en muchas de las zonas nos apoyamos de nuestras herramientas digitales que como Bayer tenemos para poder medir. Porque como lo comentan los administradores, lo que no se mide no se puede controlar y tenemos diferentes herramientas, algunas de acceso al público, otras todavía que no se lanzan, pero que con ellas podemos medir las condiciones que tenemos en el suelo, programar nuestros riegos, identificar cuáles son los productos que mejor se adaptan a mi región. Todo eso ya lo tenemos en plataformas como Bayer y están de acceso a los productores. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Principalmente evaluamos, como muestra la imagen inferior izquierda, en lotes a pequeña escala, en donde identificamos qué componentes son los que generan mayor productividad en la interacción de los mismos. Ya cuando tenemos la receta en esos campos de pequeña escala, los movemos, como muestra el video inferior derecho, los movemos al manejo del productor. Tenemos lotes dependiendo de cada zona, lotes en Pacífico hasta de 50 hectáreas, donde comparamos 50 hectáreas del manejo del productor, 50 hectáreas del manejo de Bayer. En el Bajío, 5 hectáreas de manejo del productor, 5 de Bayer. En el sureste, comparar una hectárea del productor versus una hectárea de lo que hacemos como Bayer. Por ejemplo, para que se den una idea, ese es un lote, el lote del lado izquierdo, perdón que les mueva, el lote del lado izquierdo ya lleva 7 pasos de maquinaria. Bueno, el segmento del lado izquierdo, perdón, lleva 7 pasos de maquinaria ahí después de cosechar. Nosotros lo que hicimos, establecimos ese cultivo de cobertura para que no estuviera descubierto el suelo y después de 80 días lo integramos al mismo, ya integrando carbono y nitrógeno que nos brinda el cultivo de cobertura. O sea, lejos de estar dañando más el suelo, lo estamos enriqueciendo con este tipo de prácticas. ¿Y cómo lo hacemos? Comparamos el manejo del productor versus el manejo recomendado por Bayer, que involucra una labranza eficiente, híbridos específicos, ajustes en densidades, recomendaciones en fertilizaciones, que no es nada diferente a lo que el productor ya viene haciendo, solo que basado en nuestras investigaciones, hacemos recomendaciones específicas para cada manejo, ¿no? Y en el cual integramos estos cultivos de cobertura para ir mejorando esas relaciones en la hidroecología. Obviamente, esto no es milagroso, estos incrementos en productividad no los vemos de un año a otro. Si bien vamos viendo ganancias donde se muestra significativamente ese mediano plazo, a través de los años. Pero, si no hiciéramos esto, esa ventaja positiva la tuviéramos, como comentaste al inicio, Rodolfo, de una manera negativa, ir perdiendo centímetros de capa arable, ir teniendo suelos más compactados. Tenemos que accionar ya, porque estamos teniendo ese impacto negativo en nuestros suelos. Entonces, en el video que acabas ahorita de mostrar, entiendo que se cosechó y posteriormente la tierra estaba como en descanso y se le metió un cultivo de cobertura justamente para regresarle al suelo un poco de carbono, nitrógeno y otro tipo de cosas más, ¿no? Para regresarle un poco de lo que le quitamos. Ahora, ¿se notó algún resultado posterior en cuanto al desarrollo del cultivo siguiente? Sí, de hecho, el impacto lo vemos en el cultivo de interés. Por ejemplo, ahí el agricultor no optó por tener cultivos de servicio en su manejo, sino hacer los 7, 8 pasos de maquinaria. Emitió muchísimos gases al ambiente de inicio, ¿no? Pero no tiene el beneficio de las 80. Ese cultivo de servicio en particular aporta 80 unidades de nitrógeno al suelo y aporta carbono al sistema. ¿Dónde lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado en el cultivo de interés siguiente, que en ese caso es el maíz. Es donde vemos ya los incrementos de rendimiento año con año y sobre todo un impacto positivo al bolsillo del agricultor, ¿no? Donde ya va avanzado con esas unidades de nitrógeno en el suelo, ¿no? Ahora con todo el tema de los económicos que estamos viviendo con los fertilizantes. Fíjate que, entonces, así desde fuera de la trinchera uno puede decir, oye, meterle un cultivo de cobertura y luego cosecharlo y reincorporarlo, pues es meterle más dinero a la tierra, ¿no? Así se puede ver desde afuera. Pero lo que dices tú es, sí, sin embargo, te lo va a retribuir en el siguiente cultivo de maíz que vas a volver a establecer en rendimiento y seguramente en un mejor uso de fertilizante, ¿no? Es correcto. Y para que te des una idea, Rodolfo y el público que nos sigue, el productor al retirar la materia seca que produjo en sus componentes, como se dan cuenta, el suelo ya está totalmente descubierto. En vez de integrar ese rastrojo y se lo llevó, según los estudios que hemos realizado, se lleva aproximadamente 15 mil pesos en lo equivalente a los nutrientes que tenía el rastrojo y que el productor o quemó o empacó o tuvo un determinado fin, pero no los dejó en su parcela, ¿no? Es dinero que se llevó que pudo haber dejado fácilmente para mejorar las condiciones ahí. Oye, Cristian, aquí tenemos unos comentarios, se los quiero leer. Nos comenta Nelson Cruz. Hola, Cristian. Pregunta, ¿qué estrategia propones para la captación de carbono al suelo y cómo se pretende fijar, aparte de incorporar los desechos de cosecha? Los fundamentos, gracias por la pregunta, Nelson. Los fundamentos se basan en evitar los monocultivos de inicio, ¿no? Mantener cubierto el suelo todo el año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la interacción de un cultivo de interés. O pueden ser incluso dos cultivos comerciales de interés, pero estar promoviendo la rotación. O hacer intercalar un cultivo de interés, un cultivo de cobertura, luego otra variedad o otro cultivo para promover esa diversificación y evitar toda la problemática que estamos teniendo. El principio se basa en que todo el dióxido de carbono que anda en el ambiente, estos cultivos lo puedan tomar en su proceso metabólico y bajarlo hacia el suelo, convirtiéndolo una parte en carbono disponible y otra parte que se vuelve a liberar al ambiente, ¿no? En el proceso de humificación, pero el principio es ese. ¿Cómo vamos incorporando más rastrojo, minimizando la labranza y teniendo estas rotaciones de cultivos? Buenísimo. La otra pregunta que tenemos por parte de Alexis es, buenas tardes, Cristian. ¿Qué tan viable es usar equipo como son los ecoarados, me imagino que es ecoarados, para la preparación de los terrenos en modelos de agricultura regenerativa? Es muy bueno, porque ¿cuál es el objetivo del ecoarado? Es minimizar todo el laboreo excesivo que se hace. Tenemos que estar bien informados de cuáles son las condiciones de textura de nuestros suelos. Va a haber unas partes donde funcione mejor, va a haber otras partes donde no aplique con esa alta calidad, pero definitivamente el ecoarado es una muy buena herramienta para ir minimizando la labranza. Ok, y antes de continuar, la tercera es, ¿en teoría el beneficio directo sería el ahorro al fertilizante químico? Pues yo no creo que realmente sea ese el beneficio, ¿no? Directo, sino conlleva a también mejorar la estructura del suelo, tener seguramente mejores rendimientos, digo, le estás ayudando al medio ambiente, creo que son otros factores más allá. Sí, se ve definitivamente, como lo comentabas tú, Cristian, muy representado en el ahorro al fertilizante, pero no creo que ese sea el beneficio directo, ¿no? Lo dices muy bien, Rodolfo, y la verdad es un tema de semántica ahí porque cuando hablamos con productores, el principal objetivo obviamente es, pues yo quiero producir más y quiero ganar más dinero. De repente no enamora tanto la frase de voy a ser muy amigable con el medio ambiente y voy a ser un hombre honorable, ¿no? Pero lo que es una realidad es que si no ponemos foco en el deterioro que estamos causando a nuestros suelos, con ese 33% que hablábamos de suelos que ya están viviendo esta condición, difícilmente vamos a incrementar nuestras producciones, ¿no? Vamos a ir como el cangrejo, vamos a ir caminando hacia atrás y lo que queremos, pues obviamente, es volvernos más productivos. Listo. Y esta imagen me gusta mucho porque es cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor y es tecnología que en la cual tienen acceso pequeños agricultores, grandes agricultores, dependiendo las necesidades, pero la imagen del lado izquierdo es un mapa de rendimiento de uno de nuestros trabajos, que la coloración amarilla, roja, es donde el rendimiento tiende a caer y la coloración verde es donde tenemos ese incremento en rendimiento, ¿no? ¿Qué se hace? Se adapta la maquinaria, las cosechadoras con unos sensores para que vaya cosechando y te vaya generando el mapa. Esto es en algunas condiciones donde hay maquinaria con la que se pueda trabajar y tecnificar, pero esto nos da muchísima claridad de cómo siendo más eficientes con el uso de productos, como lo ven en las imágenes del lado derecho, cómo podemos ser puntuales en controlar los factores que nos reducen el rendimiento, que son las malezas, las plagas, las enfermedades, y utilizar tecnología podemos ser sumamente eficientes. Para que se den una idea, en algunos trabajos en particular, podíamos detectar a través de un dron con cámara multiespectral qué porcentaje de malezas teníamos, qué porcentaje de enfermedades, de coberturas, si teníamos incidencia de insecto o no, y de ahí hacíamos aplicaciones dirigidas con dron. ¿Qué les quiero decir con esto? No es necesario tener el dron para poder ser más productivo y que nos vaya mejor, sino que hay herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar, tanto en cultivos comerciales como en Sinaloa, que son hectáreajes amplios, que el valor es poder aplicar de manera eficiente y rápido, como aplicar en las laderas en el sureste del país. O sea, la tecnología ahí está y el beneficio se ve reflejado de esta manera. ¿Y qué nos hizo tener este tipo de sistemas donde concentramos todas estas recomendaciones? Tener diferenciales de rendimiento hasta de un 29% con un sistema intensificado que involucra los componentes que les hablé al inicio, los componentes de semilla, del portafolio de protección de cultivos, del cultivo a cobertura, versus un manejo totalmente convencional del productor. Tenemos esos incrementos del 29% de rendimiento. Para que se den una idea, año con año los genetistas logran incrementar el 2% de rendimiento de un híbrido sobre otro. Estamos obligados a ir pensando en cómo lo acompañamos ese germoplasma, porque 2% la verdad es un esfuerzo muy grande, pero no hemos podido dar ese salto y tener más productividad y tener más rentabilidad. Es necesario que lo acompañemos con estos sistemas y como les comenté al inicio, no es milagroso. Ese 29% lo logramos a través de 3 años de estar haciendo rotaciones, de estar intensificando el sistema, pero la realidad es que pudimos tener ese incremento de rendimiento. Y pues eso se ve reflejado en la utilidad, hasta un 50%, casi el doble de la utilidad, por ir poniendo atención en todos los componentes del sistema. Cuando ya lo vemos de manera global, por ejemplo, esta es una imagen que me gusta mucho del Bajío, donde, como pueden observar, está la pata de la avena de un año anterior, luego el rastrojo del maíz de un año anterior y viene naciendo el maíz del año actual. Es como toda esa materia seca la vamos integrando, la vamos teniendo de cobertura en el suelo, vamos mejorando esas condiciones que hablábamos de materia orgánica, de las texturas del suelo, de la capacidad de retener agua y todo eso lo vemos impactando positivamente en el rendimiento. Incremento de productividad al 29%, incremento de rentabilidad al 50%, tenemos herramientas digitales con las cuales en zonas de riego podemos ser más eficientes hasta en un 30% del ahorro de agua, capturar más carbono al sistema y minimizar esas emisiones al ambiente porque minimizamos los pasos de maquinaria. Eso es lo que hemos construido en estos tres años que hemos trabajado fuertemente como departamento de sustentabilidad y nos sentimos muy contentos porque podemos acompañar a los agricultores en sus prácticas y hacer estas recomendaciones para volverse más productivo. Esta parte es cómo tenemos en nuestras plataformas que todos tenemos accesos a un teléfono o a una computadora, cómo tenemos toda esa información generada, puedes tú modelar de sabes que voy a hacer mi rotación de cultivo este año voy a sembrar maíz y ya que cosecho voy a sembrar trigo o voy a meter un cultivo de cobertura. Tú haces esa simulación o esa programación, la haces en esta plataforma y ya te muestra cómo va a ser la dinámica de tu carbono en el suelo, si vas a estar capturando, si es positiva o si vas a estar liberando por el paso de maquinaria. Basado en eso ya puedes ir seleccionando híbridos por ambiente de rendimiento, o sea, es que yo tengo una parcela que me rinde 8, me rinde 9 toneladas, yo puedo seleccionar qué híbrido es el que necesito y me brinda el perfil defensivo, cómo es mi híbrido versus enfermedades típicas de la zona, versus problemáticas que se presentan y me dice la recomendación en un paquete tecnológico, qué productos voy a estar aplicando por etapa fenológica. Estas plataformas es para acceso al público, para acceso a todos los productores y las tenemos para todo México y para algunos países del centro de América también. Esto nos sirve mucho para ir modelando e ir mejorando cada vez las condiciones con las que estamos trabajando. Algo que estamos haciendo muy fuerte es que el esfuerzo no lo puede hacer Bayer por sí solo. Para este esfuerzo tenemos que generar un ecosistema que involucra centros de investigación, que involucra academias, universidades, y lo cual nos permite el hacer ese consolidado de conocimiento para poder salir con las mejores recomendaciones hacia los productores. Incluso hacemos intercambio de conocimiento con otros países, con actividades que han funcionado en otros países y las implementamos acá con el mismo objetivo, ¿no? Recordemos, mayor productividad, mayor rentabilidad y ese impacto sustentable o positivo hacia el medio ambiente. Se está promocionando muy bien, la verdad que es muy halagador el ver que estamos generando esa solución para los productores. Se ha hecho mucha comunicación por medios nacionales en donde el tema de sustentabilidad ya no es un tema ajeno, ya es un tema donde los productores están involucrados y en donde estamos trabajando fuertemente como Bayer, ¿no? Y pues esa es la información, esa es la información que traigo preparada para ustedes. No sé, Rodolfo, ¿cuál es la dinámica para continuar acá en la charla? Mira, nos pregunta Diego Márquez, dice, con respecto a la plataforma, ya está operando al 100%, me imagino que es la de Cultivio. Es correcto, es una plataforma, como les mencioné, es una plataforma pública, de hecho tenemos dos, está la de Mi Cultivo con Bayer y está la de Cultivio, en la cual tenemos acceso a todas las fichas técnicas de nuestros productos, a recomendaciones para situaciones específicas o problemáticas específicas, posicionamiento de materiales y de productos por zona. La verdad que los invito a que se sumen, solo hay que registrarse en la página, por ahí les compartimos los links, Rodolfo, se registran y ya tienen el acceso a la información y esa información es derivada de muchos años de investigación y que a ustedes como productores les permite tomar mejores decisiones previas y en poscosecha de sus cultivos, ¿no? Oye, nos comentabas ahorita dos de las plataformas que trabajamos en la compañía y que hoy en día estamos apenas empezando a hacer los trabajos en México desde hace dos, tres años y uno viene diciendo la de FieldView que hace parte de esas imágenes satelitales y Drobio que también es algo que nos ayuda mucho para jugar con el agua, ¿no? No sé si pudieras comentarnos así de manera muy rápida qué es una, qué es otra, cómo se está viendo los resultados de eso en las zonas que ya lo están trabajando. Sí, sí, totalmente, Rodolfo. Estas dos plataformas que menciona Rodolfo, una que es la plataforma de FieldView que también es de acceso al público, hay que solicitar unos accesos ahí de igual manera, es una plataforma que te permite concentrar toda la información del manejo a tus lotes, idealmente todo lo que se pueda digitalizar, ahorita se pueden digitalizar procesos de siembra en la cual te va diciendo cómo está siendo la distribución de semilla en tu suelo, si quedó uniforme, equidistante, la siembra, fertilización, cosecha, aplicaciones y tú lo tienes en diferentes capas de información en donde te permite identificar zonas de manejo en tu parcela, en tus lotes y poder tomar decisiones específicas. Algo que me gustaba mucho es que cuando tenía este tipo de charlas me comentaban, pues sí, pero es tecnología que está abierta para productores muy tecnificados en zonas muy grandes, la verdad que nos movimos a Bajío donde había una oportunidad en la tecnificación y ya tenemos la plataforma de Filbio, nos estamos moviendo a sureste, o sea, las tecnologías se hacen pensando en el beneficio de todos los productores, no solamente en algún segmento, ¿no? La otra herramienta es Hidrobio que hace muchísimo sentido en las zonas donde tenemos riego y ¿cuál es la esencia de esta plataforma? Es que es un mapeo satelital en la cual tú registras los datos generales de tu predio, lo que es textura de suelo, fechas de siembra, qué cultivo se sembró, cuál es el polígono de tu terreno y el satélite va haciendo una lectura de las condiciones ambientales, del desarrollo del cultivo y te va brindando recomendaciones de cuándo regar, cómo regar y en qué etapa está tu cultivo y es una plataforma también pública que la invitación es esa, cómo podemos irnos aprovechando de esas herramientas que la compañía ya tiene al servicio de los productores. Correcto, antes de continuar nada más mandar unos saludos a muchos de los compañeros, tanto supervisores, coordinadores, productores, saludos desde Chiapas, Jiquipilas, desde Oaxaca, mismo Chiapas, en la costa, Guajinicuilapa, en Guerrero, saludos a la frailesca, Tabasco, varios personas de Tabasco, Tamaulipas, Nicaragua, Tuxpan, Veracruz, la verdad es que Costa Rica también nos mandan saludos, teníamos por ahí también Nicaragua, Benemérito de las Américas, muchísimas gracias a todos, muchos saludos, desde Ferco, Román Massa, muchas felicidades, muchas felicidades que acaba de hacer papá el día de hoy, desde Honduras también nos mandan saludos, Costa de Oaxaca, desde Nayarit, bueno, de varias partes de la República y de Centroamérica, que nos saluda, muchas gracias a todos. Oye, Cristian, pues, definitivamente, hacer este cambio, pues, nos beneficia en todos los sistemas, ¿no? Porque, por un lado, vamos a ver un mejor rendimiento y un ahorro económico haciendo las cosas debidamente, ¿no? Por otro lado, estamos ayudando al medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Y lo más importante que tú comentabas es, con el tiempo, si tú no haces este cambio, tu rendimiento se va a ir mermando o se puede mantener, pero tienes que meterle cada día más y más, más fertilizante y más cosas que a la larga te sale mucho más caro, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene muchos beneficios y algo que comentaste es, esto no es solamente Bayer, ¿no? Que lo tiene que hacer todo, sino esto es la unión de fuerzas. Llámese, en este caso, nosotros haciendo trabajos agarrados de la mano con instituciones académicas, con el INIFAP, este, el mismo CIMIT que vi que estaba ahí, el mismo productor que es el que tiene que entrar a tomar la decisión de llevarse a cabo, ¿no? Y algo que creo que deberíamos de dejar muy, muy, muy claro con todos es, no es algo que solamente lo estamos haciendo nosotros sin compartir, sino hay manera de que todo mundo pueda utilizar todas las plataformas, en el caso de Cultivio que decías, está abierto y uno se puede meter a jugar ahí con la información y algo que creo que valdría la pena compartir con nuestros, con el auditorio es, como Bayer, estamos trabajando hoy en día en justamente saber cuáles son esos cultivos de cobertura en las diferentes zonas que nosotros podamos proponer, ¿no? Decirle al productor, oye, mira, yo te propongo que hagas una cobertura de este producto, llámese girasol, llámese frijol, llámese soya, o sea, lo que realmente se adapte en la zona, decirle cómo hacerlo y previo a eso llevar los resultados para que pueda ver cuáles son los resultados que ya obtuvimos y que el productor puede obtener, ¿cierto? Totalmente, totalmente, Rodolfo, este, es un beneficio, es un beneficio tangible que lo tenemos evaluado en las diferentes y principales zonas productoras de México y para que se den una idea, se estima que para el 2050 tenemos que incrementar el 60% de la producción de alimentos, pero a todo lado contrario, cada vez los suelos están siendo más o menos fértiles, perdón, tenemos ese 33% de suelos degradados y tenemos que incrementar el 60% de incremento en la producción de alimentos, los números no dan, definitivamente tenemos que hacer algo diferenciado, ¿no? Y la verdad que este tipo de sistemas son los que nos están brindando esa solución, hay que pensar fuera de la caja y pensar de que tenemos que ser sostenible a través de los años. Exacto, y hay cosas que puede, que podemos empezar todos a hacer desde ya, como por ejemplo el uso del estierco, ¿no? Que seguramente muchos ya lo hacen, pero habrán otros que no, entonces, ¿cómo les saco provecho a, si hoy en día decías tú, oye, para hacer encilaje, pues realmente lo único que le dejo al suelo después de la cosecha es la patita, ¿no? O sea, es muy poco lo que dejamos, al final del día ayuda, pero es muy poquito, pero, si yo regreso el estiércol al suelo, bueno, pues estoy ayudando a la estructura del suelo, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente, y hacer ese tipo de práctica, sabemos lo que el estiércol aporta a la textura del suelo, que sea un suelo más manejable al que vaya enriqueciendo las propiedades y ir moviéndonos también a rotar los cultivos, Rodolfo, que no nos sorprenda cuando decimos, oye, que llegó el fusarium para quedarse en mi lote, ya no puedo controlar la chinche, ya no puedo controlar algún lepidóptero, y es por el tipo de prácticas que tenemos año con año, hemos visto un valor muy fuerte cuando hacemos esas rotaciones que esa problemática empieza a minimizar, ¿no? Y saben que eso es un impacto en rendimiento muy marcado. Evitar las quemas, que eso también es algo muy cultural, al menos en nuestro país, ¿no? Y que lejos de ayudarnos perjudica en la estructura del suelo. No sé si en esa parte pudieras ahondar un poquito, Cristian, ¿cuáles son los efectos negativos que tenemos de la quema que tenemos a nivel nacional? Sí, seguro, para que se den una idea, ahora en la certificación que hablaba Rodolfo, ahí que nos certificamos en agricultura sustentable, se mencionaba, tenemos las condiciones de arcilla, de humedad, y llegamos y prendemos fuego, prácticamente lo que estamos haciendo es generando tabiques o ladrillos que se conocen en las diferentes zonas, estamos haciendo una compactación en el suelo por ese tipo de actividades que va en contra de todo objetivo sustentable o sostenible, ¿no? Estamos teniendo un impacto muy adverso a ese suelo, ¿no? Esa es la representación más gráfica que les puedo compartir del daño que se hace con la quema de nutrientes y adicional que quemas los macronutrientes que están en ese rastrojo porque ya incinerados después del proceso de la mineralización ya no es la misma disponibilidad para el suelo o para la planta. Fíjate, o sea, todo aquel nutriente que teníamos ahí, digo, no todo, pero mucho de ello te lo acabas con la pura quema, adicional los microorganismos que te ayudan a modificar o incorporar la materia orgánica o también la matas, te vienes quedando como dices tú con un tabique y lejos de ir hacia adelante vas empobreciendo tu suelo, ¿no? Es correcto, Rodolfo, así tal cual. Oye, Cristian, pues mira, pues ya para ir terminando quisiera hacer dos comentarios que nos ponen aquí. Diego Márquez nos dice que existe esa plataforma donde podemos definir nuestro ambiente y te arroja el líbido que se adaptará mejor a nuestras zonas para tener mejores resultados. Es una excelente oportunidad para todos. Sumado a eso, ayudar al medio ambiente y mejorar nuestras prácticas. Excelente. Y Kenia Cisneros dice hay que tener una agricultura sostenible, sostenible, sustentable y regenerativa. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Es correcto. Entonces, pues creo que hay mucho que hacer. Está en manos de todos seguir adelante. Nosotros como compañía, como lo comentaba Cristian, estamos buscando el cómo sí llevarle estas soluciones al productor para ayudarlo tanto en ser mucho más rentable, la parte sustentable, cómo ayudar al medio ambiente y sobre todo es tener un mejor, una mejor vida. lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Entonces, pues qué mejor que empezar desde hoy, ¿no? ¿Sí? Y Cristian, pues agradecerte muchísimo tu tiempo porque sé que traes muchas cosas y te tomaste tu tiempo para tener tu presentación y estar aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo y digo, no sé si quieres compartir algo para cerrar. No, agradecer la invitación, Rodolfo, sé que también como profesional tienes muchos años con ese mismo objetivo de generar valor a los agricultores, de acompañarlos, a los ganaderos que están haciendo muy buen trabajo y yo creo que el objetivo lo tenemos todos como humanidad y es seguir conservando nuestro planeta, ¿no? Que antes se pudiera escuchar como un término medio fantasioso, pero ahora la realidad ya nos alcanzó, hay que ser sustentables. Exacto, pues muchísimas gracias y bueno amigos, con esto nos despedimos agradeciéndoles nuevamente que se haya podido conectar a esta plataforma, que nos puedan compartir con sus amigos, con sus vecinos y de esta manera poder llevar a sus vayan a sus ranchos con un granito más que les ayude a mejorar en sus sistemas agronómicos y bueno, pecuarios, ¿no? Y bueno, recuerden también conectarse a nuestra página web de DeCasilos donde también encontrarán información como esta y bueno, no se olviden que DeCasilos es su experto en ensilaje de maíz. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!